de talento para poder contarlas. Bueno, la próxima entrevista es la licenciada Nora Maciotti, que es licenciada en letras, escritora, experta en medios, profesora, ella ha escrito muchos libros, yo voy a ser sincero, he leído principalmente este último, que se llama Los cocoliches, que es la historia de tres mujeres que llegan a Buenos Aires a principios del siglo XX, pero también ha escrito Amores Calabreses, que lo estoy bajo o en lectura, así que no lo puedo mencionar demasiado, pero a mí me parece que es interesante que ella nos cuente, no solamente la historia de este libro de Los cocoliches, sino cómo es presentar un libro sobre la inmigración en la Argentina. ¿Cómo está, Nora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nora. Estoy aquí con Arturo Curátola, que es pura sangre calabresa, como usted me contó su bisabuelo, ¿no? Exactamente, bueno. Sí, 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 que eran de Rosano, Calabria. Conozco el pueblo muy bien, Rosano, sí. Rosano, claro. Nora, usted ha escrito varios libros, ha dado clases en distintas universidades en Latinoamérica, pero yo realmente la llamaba por este último libro, Los cocoliches, ¿no? Las cocoliches. Las cocoliches, claro, porque son tres mujeres, ¿no? Sí. Son tres mujeres. Y el cocoliche justamente es por ese idioma así mezcla entre italiano y castellano. Claro, exacto, que es un personaje que surge en el teatro con los poestas, Juan Moreira, y que ese se habla entre ítalo-criollo, ¿no es cierto? Y también, cocoliches es como también la vestimenta y la gestualidad exagerada de los italianos. Porque usted es experta en sainetes también. Sí, yo escribí muchos estudios, muchas, hice antologías, prólogos de sainetes. Sí, yo trabajé el teatro de principios del siglo XX. Y bueno, y después, siempre había estado escribiendo ficción, pero la primera novela la publiqué en el 2010, que se llama La cordillera, y la última es esta, Las cocoliches, que es del año pasado. Y cómo se le ocurrió, bueno, usted siempre tuvo la perspectiva de la mujer, ¿no?, en sus textos, pero cómo se les ocurrió, porque el que ha leído el libro ve cómo se entrecruzan continuamente las tres historias, ¿no? Sí, bueno, a mí... Que además las mujeres no vienen todas del mismo lugar. No, hay dos que son primas, y hay una que es del mismo pueblo, pero es de otra clase social, es la rica de la familia, es la rica del pueblo, digamos. Este... Y bueno, y vienen a Buenos Aires, y lo que cuento ahí son los distintos momentos, distintas etapas de la vida, y con quienes se van relacionando. A mí me surgen mucho historias de mujeres, y con el tiempo yo pienso que lo que yo escribo son las cosas que yo le escuché contar a mi abuela. Exactamente, a eso quería ir, ¿no?, cómo es esta raíz italiana, que también usted escribió otro libro, esto de Amores Calabreses, que yo antes estaba citando, que mucho no puedo hablar de eso porque no lo leí, la verdad, lo compré, no lo leí todavía. Pero, evidentemente, el tema este del vínculo con su abuela y sus cuentos está presente. Claro, bueno, porque sí, yo vivía con mis abuelos, eran esas cosas de los italianos, ¿no es cierto?, un hijo se casaba, y ampliaban la casa, nosotros vivíamos arriba, mis abuelos vivían abajo, y bueno, esa cosa de estar escuchando historias, historias familiares, lo que le pasó a este, lo que le pasó al otro, lo que le pasó tanto en Italia como acá, ¿no es cierto?, y también, digamos, historias de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y a la vez de, yo tengo esta imagen como de mucha solidaridad, ¿no es cierto?, de apoyarse, de ayudarse, de acompañarse. Obvio que también, sí, se critican y hay, digamos, si hay malvados o hay villanos. No, claro, porque hay ilusión y frustración en el proceso inmigratorio siempre, el desarraigo, el desarraigo es contradictorio, ¿no? Exacto, exacto. Y dígame, ¿cómo es el publicar un libro en la Argentina? Ah, bueno, es muy difícil, es muy difícil, yo creo que usted también lo sabe. Claro, pero por eso lo quiero compartir y compartirlo con nuestra audiencia. Y bueno, son las... Perdón. Son grandes conglomerados editoriales internacionales y que publican y que tienen distintos, que tienen varios sellos. Y bueno... Si puede hablar más cerca del... Si puede hablar un poquito más alto, Nora, así la escuchamos mejor. Sí. Digo que son cuatro o cinco firmas conglomerados editoriales que publican y que tienen varios sellos editoriales. Y bueno, si lográs acceder a eso, tenés una excelente distribución y tenés prensa y tenés lanzamiento y... ¿Y cómo se logra acceder a ellos? Sí, no sé, no sé, porque yo nunca lo logré. Pero ¿cómo cree? ¿Cómo cree que es el camino? Y bueno, no sé, no sé, realmente no lo sé porque creo que... Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho. ...de excelentes escritores... Exactamente. ...que no acceden a las grandes editoriales. Voy a compartir con el público que yo también tengo publicaciones y tampoco accedo. Así que estamos en la misma, Nora. Claro, eso es muy difícil y también es difícil que haya distribución, que estén en distintas librerías. O sea, las tiradas son de pocos ejemplares. Uno tiene que colaborar con dinero para la editorial y agradecer que le publiquen. Entonces, se hace muy difícil y yo ya tendría ganas de que una editorial grande me publicara. Pero usted ha escrito mucho también sobre la industria de los medios, ¿verdad? Yo escribí mucho sobre telenovelas, sobre ficción televisiva. Bueno, por ejemplo, yo escribí, y eso me lo publicó Paidós, que es una editorial importante, un libro que se llama La industria de la telenovela. Y realmente Paidós, que es una de las grandes editoriales, sí, estaba en todos lados ese libro. En la Argentina, en España, incluso tengo alumnos, exalumnos que han viajado y lo encontraron en Perú, en México. O sea, y bueno, lo que pasa es que el tema telenovela era un tema que interesaba y que sigue interesando en... ¿Y usted cree que el tema inmigración y las experiencias migratorias interesan todavía o le parece que...? Y bueno, yo creo que los fenómenos migratorios son los fenómenos más importantes que hay en este momento. O sea, todo lo que son las ex-colonias africanas y de Asia que están, que le sacaron, digamos, todas sus riquezas, bueno, se fueron a Europa y son maltratados y se mueren en el trayecto, en el Mediterráneo, etcétera, o pasan acá con los latinoamericanos que viajan a Estados Unidos. Entonces, sí, son fenómenos importantísimos las migraciones. Y las mujeres, es muy importante el rol que cumplen, porque muchas veces viaja primero el marido, la mujer se queda con los chicos, después viajan las mujeres y después mandan plata a las familias de origen. O sea, que se genera un enorme movimiento también económico alrededor de la migración. Y todo eso tiene enormes relatos, porque son experiencias, como usted dice, de frustración, de logros, de alegría, pero también de mucha pérdida o de mucha nostalgia y de mucha valentía, porque animarse a dejar todo... Y sí, es un punto muy importante. Eso en las cocoliches ahí se ve, porque además una de ellas hace viajes, vuelve, porque tiene que ocuparse de unas propiedades y de una herencia, y se tiene que enfrentar. O sea, también esta cuestión que corta transversalmente otras inmigraciones, no solamente la italiana. Hoy tenemos acá, en los últimos 10 años, también una inmigración de Venezuela, también importante. Y esos problemas contradictorios entre frustración e ilusión se repiten. Exacto, exactamente. Por eso yo creo que siempre tienen gancho esas historias. Y por más que yo cuento, imagino historias de alrededor de 1920 y 1930, esas mujeres están contadas desde el hoy, o sea, yo las cuento desde una perspectiva del siglo XXI y de lo que puede sentir una mujer que hoy migra, ¿no es cierto? No está anclado históricamente, no estoy escribiendo una novela histórica. Claro, claro. Es una novela donde una mujer de hoy se puede sentir identificada independientemente que sea 100 años atrás. Claro. Y es como que paso el filtro por lo que es mi experiencia hoy. Paso el filtro por lo que es ser mujer hoy, con todas las cuestiones que aparecen ligadas a derechos, a feminismos, a femicidios, a libertades que las mujeres hemos ido adquiriendo en los últimos años. Nora, usted que es escritora y una estudiosa de los temas, por lo menos de los medios y de la misma industria, ¿usted siente realmente el origen italiano o lo ve como algo lejano? No, yo lo siento. Yo lo siento porque, bueno, porque en mi casa eso estaba señalado, digamos, con dichos, con refranes, con comida. No es que hablaban italiano, pero se me echaban palabras de cocoliche, ¿no es cierto? Claro, o sea que estaba presente, estaba presente, independiente, estaba digamos latente. Estaba latente y sobre todo así como frases, como refranes, ese tipo de cosas. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Nora, esta entrevista. La vamos a seguir molestando porque la cuestión de la italianidad, vista desde la literatura, vista desde la creatividad, es un tema muy interesante y también es muy interesante las dificultades para que un escritor con talento, con unas muy buenas historias pueda conseguir la publicación. Muchas gracias, licenciada. Yo le agradezco muchísimo, le agradezco mucho y cuando quiera seguimos en contacto. Por supuesto que sí, muchas gracias. Ha sido Nora Macziotti, escritora, licenciada en letras, experta en medios, profesora y con su último libro, Las Cocoliches. Muchas gracias. Mucha suerte.